El plan de sostenibilidad que Petróleos Mexicanos presentó la semana pasada, a medio año de terminar este sexenio, carece de bases y más bien parece una ilusión, alertaron especialistas. El pasado 13 de marzo, la Petroler informó que el Consejo de Administración aprobó el plan, que considera inversiones de entre 8.200 y 10.100 millones de dólares para ejercerse desde este año y hasta 2030. El documento detalla las metas que se ha propuesto el gobierno y las inversiones por realizar vía gasto de capital y gasto operativo. Gonzalo Monroy, analista del sector energético, aseguró que parece un documento que solo hicieron para cumplir aspectos regulatorios, porque no tiene bases firmes para alcanzar las metas propuestas. Lo hacen para poder acceder a créditos más baratos con la emisión de bonos verdes, dijo. Sin embargo, para los expertos, la estrategia para financiar estos múltiples proyectos no es tan clara, pues básicamente se basa en negociaciones con la Secretaría de Hacienda, solicitudes de deuda y más aportaciones federales. Susana Cazorla, socia consultora de SeaCenergy, expuso que este plan se queda corto en metas y en acciones para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, que es lo que finalmente se pretende lograr con este proyecto. Opina que establece metas para 2030 y no se ve con claridad cómo se van a cumplir. Pemex tomó como base las emisiones contaminantes de 2020, año con menor movilidad a causa de la pandemia. Y en el Plan de Sostenibilidad, expone que a partir de 2024 y hacia 2030 se debe alcanzar un nivel máximo de aprovechamiento de gas en exploración y producción de 98%. Además, para 2030 establece que se alcanzará una reducción de 30% en emisiones de metano. Este lunes, en la conmemoración del 86 aniversario de la expropiación petrolera, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, expuso que se van a seguir incrementando los niveles de procesamiento de crudo en el Sistema Nacional de Refinación. Detalló que en diciembre de 2024 se van a procesar 1.724.000 barriles diarios, casi la totalidad del crudo que extraemos del subsuelo de la nación. Agregó que para reducir la producción de combustóleos, se estarán determinando dos conquistadoras, una de la refinería de Tula y otra más en la de Salinas Cruz. La petrolera ha impulsado esfuerzos de inversión pública a raíz de ese objetivo, que busca que el país genere las gasolinas que se consumen, pero va en detrimento de otros retos como la elaboración del diésel de ultra bajo azufre, el cual se ha retrasado seis años, lo que genera más contaminación por las emisiones del transporte. Para Cazorla, la forma en que Pemex puede reducir las emisiones y atender inmediatamente los objetivos sustentables es haciendo ajustes en las refinerías, tanto reduciendo su producción como invirtiendo en mejoras. Gracias por ver el video.